Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy yo de Spain y hoy os traigo otro mod a petición de un suscriptor y es el mod del Warp Drive con el motor o con la matemática del señor Alcubierre y ya aprovechando que tenemos este mod, pues os voy a explicar un poquito de que va el tema porque está basado en una física totalmente real o al menos es real hasta el punto en el que basta por estar del todo demostrado aunque bien es cierto que cumple las ecuaciones de Einstein bien, yendo al Kerbal, podéis ver que tenemos aquí dos piezas nuevas que son los motores del señor Alcubierre tenemos esta más pequeña, que es de 0.625 metros que es un motor chiquitín y luego tenemos, este lo quitamos, y luego tenemos lo mismo, pero con uno más grande ya de un tamaño considerable los dos funcionan exactamente igual los dos tienen, bueno, este tiene más xenon gas pero realmente la aceleración es la misma en ambos la aceleración es de hasta 1.6 la velocidad de la luz lo cual es bastante, teniendo en cuenta que normalmente el límite es la velocidad de la luz y este de aquí, que es el pequeño aquí está, tiene mil de xenon gas el xenon gas lo está usando en este mod para poder maniobrar, cuando giráis con él es cuando, por lo visto, hace un gasto de xenon gas la verdad es que tampoco gasta mucho, gasta muy poquito también gasta otro recurso, que es la materia exótica que ahora os comentaré cuando lo esté usando bien, como veis aquí en este pequeño, en el grande también, pero tiene una burbuja mucho mayor veis que ha creado aquí una burbuja un poco poligonal, pero una burbuja a fin y al cabo ¿esto qué es? esto significa que esta es la burbuja dentro de la cual ha de estar la nave que se va a mover a velocidad warp es decir, a velocidad más allá de la velocidad de la luz si habéis visto algo de StarTech o sois fans del tema pues podéis haceros una idea porque es básicamente lo mismo fuera de esta burbuja, la parte de la nave que se quede fuera de la burbuja por ejemplo, si colocase esto aquí aquí de alguna forma, de alguna forma que yo pueda, que no puedo pues esto incidiría aquí y reventaría esta parte, explotaría esto y todo lo que hubiera por encima porque lo que se queda fuera, queda fuera del impulso de deformación de la nave bien, os voy a contar un poquillo más de este mod cómo funciona con una nave de ejemplo porque ya que lo tenemos y de hecho, ya os he comentado que el motor de Alcubierre es una teoría científica bastante buena y bastante asentada pues aprovecho y os cuento un poquito de física bueno, pues el señor Alcubierre es un científico mexicano que todavía está vivo, está en teoría de los años 90 y se le ocurrió el tema del impulso de deformación viendo Star Trek porque es más o menos lo que hace parece que es mentira, pero es así y os explico brevemente de qué va esto bien, si tenemos aquí una nave, por ejemplo esta y esta sea la burbuja dentro de la cual va a ocurrir el efecto de deformación del espacio-tiempo pues este plano de aquí que tengo construido representa el espacio-tiempo para vuestras cuentas, básicamente como si fuera digamos la tela sobre la cual nos mueve están todos sujetos aquí lo he puesto bidimensional, pero lógicamente es tridimensional es todo lo que hay, es una representación entonces lo que hace este impulso de deformación es ni más ni menos que coger el espacio-tiempo o para vuestras cuentas, si queréis, la gravedad aquí ahora mismo no habría gravedad ninguna estaríamos en el espacio y lo que hace este motor es inclinarlo deforma el espacio-tiempo dentro de la burbuja fuera quedaría plano, por supuesto esto no quedaría aquí, quedaría plano, lo deforma de modo que la nave lo que haría es tender a caer como si fuera por una rampa a deformar lo que hay cuanto más deformamos esto más deprisa cae y más velocidad hay como según Einstein hay límite de la velocidad de la luz que no se puede traspasar pero no hay límite por lo menos que sepamos para la deformación para que a qué velocidad se puede deformar el espacio-tiempo por eso podemos deformar esto y que la nave se mueva esto porque lo estoy explicando porque lo que nos lleva a la conclusión es que realmente la nave digamos, no se mueve realmente no tiene una aceleración no tiene un movimiento no está gastando, digamos, de los motores para sus cuentas va a estar siempre en el mismo punto no va a tener una inercia porque está dentro del mismo punto del espacio-tiempo digamos, no tiene una aceleración que bueno, realmente no está en el mismo punto porque esto se va a ir deformando conforme avanza este plano se va a ir moviendo se va a ir cambiando pero en definitiva no tiene aceleración y no sufre no sufre para, digamos movido al tema del Kerbal no tiene más o menos velocidad digamos que cuando lo cambiemos cuando nos movamos con este impulso de deformación la nave si empieza con 1000 mts por segundo acabará con 1000 mts por segundo pese a haber ido más rápido que la velocidad de la luz eso os lo voy a enseñar ahora mismo con una nave que he hecho de muestra para que lo podáis comprobar aquí podéis ver una nave que he diseñado le he puesto el motor grande el motor de alcubierre le he puesto bastante electricidad generación de electricidad porque va a consumir mucha no a la hora de moverse pero sí a la hora de generar su propio combustible esto no sé por qué se mueven estos paneles solares los voy a recoger porque me están poniendo un poco nervioso parece que hace aire y lo que os comentaba del tema de los recursos aquí tenemos para activar el motor warp también estamos a cero si lo activamos tenemos se crea ¿veis? se crea la burbuja warp aquí lo veis en una zona un poquillo más oscura lo podéis ver en contraste tiene aquí un agujerillo y allí otro pero es más o menos una burbuja warp nada la puede penetrar de modo que si queréis os puede servir como como escudo de defensa porque ahora mismo nada la puede atravesar ni si tuvimos una parte fuera de la nave pues tampoco tampoco estaría porque se rompería se cortaría como os comenté antes más cosas respecto a esto veis que tenemos aquí voy a hacer no sé por qué pasa esto que se mueve mucho algo le pasa creo que los paneles sonales no van bien bien veis que tenemos el tema de la materia materia exótica para que este motor de curvatura pueda funcionar tanto aquí como en la realidad hace falta materia exótica ¿qué es materia exótica? realmente para poder deformar el espacio-tiempo lógicamente es complicado y necesitamos masa de energía negativa para poderlo deformar para poder hacer lo que he dicho lo que os he comentado antes que crear digamos una pendiente gravitatoria o de espacio-tiempo que nos mueva hacia adelante eso solo se consigue con materia con una masa negativa que todavía no se ha encontrado pero es posible que exista por algunas pruebas que tenemos y eso se digamos que esa materia de masa negativa es también llamada masa exótica o materia exótica y la tenemos aquí es la que nos va a consumir la que nos va a gastar este motor realmente a efectos del Kerbal nos va a gastar muy poquita muy poquita más de hecho cuando la gastemos toda ella la podemos volver a generar veis que va a salir a ver a ver le damos aquí y tenemos aquí generar materia pues lo que hace esta aunque no aunque no la gastemos le podemos dar a generar materia oscura y nos la generaría aunque es verdad que nos va a gastar un montón de energía eléctrica y esto que hace que se mueve tanto por eso que nos gastamos un montón de energía eléctrica y por eso creo tanto generador pero durante nuestro movimiento realmente no nos hace falta nada simplemente esta materia oscura tenemos para bastante rato bueno para mucho rato teniendo en cuenta cuánto gastaríamos con un combustible normal y bien pues vamos a hablar de movernos como veis nuestra velocidad que ahora si paro pues realmente es 923 metros por segundo esto no sé por qué vibra tanto y lo que voy a hacer va a ser dirigirme por ejemplo por ejemplo a la luna vamos a ponerlo como objetivo ahí está y nos vamos a dirigir al objetivo no sé por qué esto se mueve tanto y vibra creo que son los paneles solares que le voy a tener que quitar o yo que sé en fin en cualquier caso vamos a ir para allá ahí está la luna y lo voy a poner desde este punto de vista tenemos 900 metros por segundo le voy a dar a acelerar y veis que me voy moviendo con la nave a una velocidad brutal algo explotado y creo que ha sido por la los paneles solares que no estaban bien bien algo que os contaba me da igual los paneles solares veis que ha acelerado y me he colocado ya prácticamente en órbita de la luna sin embargo mi velocidad bueno mi velocidad absoluta aunque parece que ha cambiado a 407 es porque ahora estoy a 407 respecto a la luna pero mi velocidad realmente es la misma no se ha modificado por tanto sigo necesitando esos motores químicos en este caso para poder orbitar tendría que colocarme aquí y frenar para poderme orbitar que me puedo acercar más pues sí me puedo acercar más veis que estoy apuntando a la luna y este motor warp digamos que tiene una distancia de seguridad al cual cuando nos acerquemos mucho se va a apagar automáticamente y en el caso de la luna pues no recuerdo cuánto es depende de los de los objetos voy a activar otro poquito el motor pero si le he dicho que se acerque creo que no estoy apuntando al lugar adecuado no estoy apuntando a la luna ¿o qué pasa aquí? target es que me ha quitado me ha quitado el target claro estoy moviendo hacia donde no es no sé por qué me ha quitado el target bueno peor para él vamos a hacer a mirar hacia la luna hacia la luna como veis también en esta nave lo que he hecho ha sido poner aquí un puerto para poder dejar en órbita si hace falta este motor warp y con la nave directamente puedes aterrizar hacer lo que haga falta porque parece que no pero pesa no pesa una barbaridad pero pesa bien vamos a bajar otro poquito el morro ahí parece que está apuntando más claramente a la luna en teoría se puede maniobrar cuando estamos moviéndonos con un lugar pero la verdad es que lo desaconsejan lógicamente porque la velocidad puede ocurrir cualquier cosa nos vamos a acercar a la luna ahí está ¿veis? me ha acercado a la luna y ha llegado a un punto que se ha desconectado solo el motor de hecho si le pongo aquí me lo pondrá una falla de seguridad a 200 kilómetros este es en el caso de la luna en el caso de Kerby creo que son 600 de modo que me lo ha desconectado simplemente porque está muy cerca de otro objeto con masa en este caso la luna y en el juego pues lo han hecho así ¿por qué? pues no lo sé pero lo han hecho así y veis que ahora sería más o menos fácil colocarme en órbita me colocaría aquí aceleraría y lo haría pero digamos que quiero ir bueno y el consumo que también es importante el consumo de materia oscura veis que tampoco ha sido ha sido pero tampoco ha sido para tanto de hecho me daría prácticamente para ir a Yol que podría darle aquí y comenzar a producir materia exótica ¿veis? me drena toda la energía que tengo que era bastante y algo de masa exótica ha producido muy poca pues hace falta tener muchos paneles solares pero como veis con los suficientes paneles o con generadores nucleares de otros monstruos o como sea se puede hacer fácilmente y no nos va a faltar nunca materia oscura si quisiéramos ir por ejemplo a vamos a ver ¿quién es un voluntario? por ejemplo a Duna vamos a ponernos apuntando a Duna ahí está podría acelerar bueno por supuesto he apagado este motor y he encendido este claro este lo activo ahí tengo mi burbuja voy a acelerar un poco para alejarme de la luna que creo yo que me estoy alejando sí efectivamente me estoy alejando ya me alejo de los 200 kilómetros y nos vamos a Duna ya está apuntando aunque no se vea pero le he puesto como target así que allí estará y vamos a ver qué velocidad alcanza esto y en qué rato llega dónde está Duna dónde está Duna ahí está Duna vamos a acelerar ahí vamos ahora vamos a pues casi la velocidad de la luz a lo mejor porque si el tope es 1,6 pues os podéis imaginar por supuesto podemos parar en cualquier momento no sea que nos pasemos ahí vamos claro cuando vamos a llegar a Duna no lo vamos a hacer como lo haríamos con un motor químico ya me he pasado seguramente ha sido una desconexión de emergencia claro ni con el vector que traía no es el vector tangente como podría tener con un motor químico llegando a ajustarlo exactamente y todas estas cosas de modo que normalmente cuando llegue aquí voy a tener un desfase de velocidad brutal 5.900 no sería nada fácil colocarme en órbita para eso tendría que hacer maniobras o bien con motores químicos o bien apuntar hacia pues no se da muy nada hacia donde por ejemplo en la dirección en la que se mueve Duna que sería sería hacia allá ¿dónde es hacia allá? pues más a la izquierda de donde está aquello vamos a orientarnos por aquello y aún así va a ser complicado de hacerlo o sea que si este está aquí debería inclinarme hacia la izquierda ¿dónde está la izquierda? o bien es esta o es la contraria una de dos yo diría que es la otra porque este es el punto que hemos visto en la astrometría este punto de aquí pues yo diría que hacia aquí más o menos más o menos así y tratar de encontrarlo aunque también podría haber frenado antes podría haber hecho más cosas vamos a ver si acelero un poquito ¿veis? la dirección sí es la del movimiento de duna a ver si me muevo un poquito para acá y acaba por encontrarme quizás se acelero el tiempo bueno en cualquier caso sería complicado si me acerco directamente a duna no me va a permitir no me va a hacer que llegue mejor porque ya digo que no me está generando ningún tipo de velocidad simplemente lo que me está haciendo es alterarme el espacio-tiempo pero como veis por lo menos para una primera aproximación esto supongo que con un poquito de práctica se puede llegar bastante bien bastante bien a los planetas sin generar demasiada diferencia de velocidad como tengo yo y bueno vamos a probar a ver si soy capaz de llegar quizás si me captura pero no aunque me captura aunque quede muy cerca aunque quede muy cerca veis sigo estando a los 5900 de velocidad porque he entrado muy tangencial de hecho ahí se supone que estoy castigado por este pero no pero no puede ser me imagino que han quitado el tema de la distancia pero no voy a hacer un aerofrenado que quizá con un poquito de práctica también sería posible pasar muy cerca muy cerca de aquí y hacerlo pero bueno yo lo que quería enseñar a este mod contados un poquito la base científica que tiene y nada más espero que os que os haya gustado que lo podéis usar porque o lo queráis usar porque tampoco está tan tan OP como podría como podría parecer como podéis observar y podéis hacer buenas naves ya digo que por ejemplo en este caso puedo directamente soltar esta pieza de aquí conectar mis motores conectar mis motores y bueno ya dedicarme a aterrizar o lo que haga falta bien es cierto que el costo de ese motor pues luego ya habría que encontrarlo pero bueno me estoy quitando de un peso innecesario y esa cuestión de llegar a donde hubiera que llegar si habéis visto también Star Wars ves que hay una especie de motor warp igual en las últimas películas y en el cual la nave se engancha y allí van aquí en Skywalker al planeta que sea lo suelta y aterriza sería algo parecido y bueno nada más espero que os haya gustado el vídeo like y favoritos y hasta luego y y y y y y y y Gracias.